¿Qué tal familial? Ocurrió en TikTok, Menbezafe publicaría un extraño video en su perfil que rápidamente se hizo viral. El clip aunque breve, muestra a un oficial de seguridad en una ubicación no especificada, el cual se encuentra sosteniendo una conversación con algo que parece no existir. Observa. ¿Qué tal? ¿Quién está hablando de 329? 329, go ahead. ¿Quién está hablando de 329? ¿Quién está hablando de 329? ¿Quién está hablando de si se abordara la conversa de 3. ¿Quién está hablando de 329? ¿Quién está hablando deibo en 2 años? ¿Quién está hablando de 3而且? G1. Porque lo Ralph Ballard no tiene la palabra? Tras preguntar con quién estaba hablando, el oficial explica que se trata de una mujer llamada Abigail, quien parece estar buscando a otra persona. En ese momento su colega le deja saber que Abigail era el nombre de una mujer que habría perdido la vida allí. ¿Podría tratarse realmente del espíritu de aquella mujer? ¿Qué piensas tú acerca de este caso? Sí, ma'am. Ella quiere ver Mr. Griffin. Y me dijo que el plan fue cerrado y que ella debería venir mañana y que ella debería ver Mr. Griffin. ¿Estás seguro que ella está diciendo que ella está en la mujer? Ella ha sido pasada por dos años. ¿Cómo se puede ver con ella? ¿Puedes ver a mí? Miss Abigail, ella murió dos años ¿Quieres que puedes ver a la persona que estoy hablando? No, no hay nadie en frente de ti No hay nadie en frente de ti He creado un nuevo canal Doctor Panico Una usuaria de TikTok vivió una experiencia de pesadilla Cuando una persona inesperada se presentó delante de la puerta de su casa Quedada capturada por la cámara de su timbre Al parecer aquella mujer estaba buscando a su novio Sin embargo la realidad es que finalmente se habría confundido de apartamento Dejando a la propietaria de este caso sumamente confundida ¿Alguna vez alguien te ha jugado un susto como este? No sepan… No sepan… No sepan… En septiembre del 2016, algo alarmante ha sido documentado en medio de la ruta estadounidense 101 en Oregon. El video, el cual ha sido tomado por la dashcam de un vehículo policial, muestra una escena nocturna de la carretera, cuando de pronto esto ocurre. De la nada puede verse como una figura infantil atraviesa corriendo la ruta, rodeada por una luz intensa, hasta detenerse delante del automóvil. El oficial se detiene y baja inmediatamente para socorrer al niño. Tras lo visto, se supo que el niño había escapado de su familia de un evento cercano. Los padres aseguraron haber perdido al pequeño de vista solo un momento. La historia probablemente hubiera sido muy diferente si el oficial no hubiese avistado el infante a tiempo. El siguiente video, capturado en la madrugada del 31 de julio del 2020 y compartido en Reddit por el usuario NaviVins, podría servir como una sólida justificación para usar así cámaras de seguridad en hogares. El metraje documenta un evento inquietante en la casa de Navi que fue detectado por el sensor de movimiento de su sistema de seguridad. Atento. Un hombre completamente desnudo puede verse atravesando la calle hasta desaparecer, en donde una segunda cámara capturaría su comportamiento errático. Un hombre completamente desnudo puede verse atravesar el acceso a las miren. Gracias por ver el video. 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 Agotado por esto, finalmente decide tomar una prueba, captando esto. Varias figuras de negro pueden verse a un costado de la carretera, y a medida que el metraje continúa, más de ellas continúan apareciendo. ¿Qué explicación encuentras tú a este caso? Gracias por ver el video. Y este es nuestro nuevo mural de horror. Estas personas se unieron al programa durante todo el mes con la membresía. Estas también han donado donaciones y estrellas al canal. Y estos son mis últimos seguidores en Instagram. Arroba Bu. Para estar aquí solo tendrás que unirte a la familia de los que te envía una estrella, suscríbete al canal, o simplemente sígueme en Instagram. Hazlo ahora mismo, cupos limitados. Yo soy Bulbu y que el miedo te acompaña, adiós.